Hola, ¿qué tal? Muy buenas. En este vídeo te voy a mostrar cómo podemos habilitar el indicador del cursor de texto en Windows. Si no lo sabes, Windows incluye un indicador para detectar rápidamente el cursor de texto en archivos de texto grande. Y aquí se explica cómo vamos a habilitar esta función. Por lo tanto, supongamos que tenemos un documento de Word, ¿no? En el cual tenemos muchísimo texto y no encontramos el cursor. Pues si nosotros nos vamos a Inicio, Configuración, y luego nos vamos a Accesibilidad, y después en el panel de la derecha utilizamos Cursor de Texto, verás que tienes esta función que es una pista previa de cómo se vería el indicador del cursor de texto. Entonces, vamos a habilitarlo haciendo un clic en el interruptor, y si nos volvemos al texto, verás cómo cambia ese indicador. Entonces, esto nos hace ver muy rápidamente y encontrar, ¿no? Por así decirlo, dónde es que está ese indicador y en qué párrafo se encuentra. Es decir, este ratón, ahora mismo, o el indicador del cursor, está ahora mismo entre dos párrafos, ¿no? Por así decirlo. Pero, a simple vista, es más llamativo y nos hace ver rápidamente dónde se encuentra. Así que nada, espero que este vídeo te haya gustado, que te haya ayudado, y así de sencillo es poder habilitar el indicador del cursor de texto en nuestro sistema operativo Windows 11. Aquí tienes diferentes valores en los que podemos ir jugando, ¿vale? Pero bueno, ya esto queda a gusto de cada uno, a gusto individual, de personalizar o no estos valores. Así que nada, espero que este vídeo te haya gustado, que te haya ayudado, y si es así, como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete al canal, y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo. Chao.